Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi palo Quiero el remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao, carnao Que yo voy al camino, amor, carnao, te quiero contigo Si tú me llamas, amor pa' tu casa, te lo amo en la cama Si te llamas, si te llamas Si tú me llamas, amor pa' tu casa, te quiero ni la cama Sin ti, sin ti Vuelva a contarle mi secreto a tu almada Si tú me llamas, amor pa' tu casa, te quiero ni la cama Vuelva a contarle mi secreto a tu almada Yo amo pa' tu casa, te quiero ni la cama Sin ti, sin ti, sin ti Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi palo No, no Quiero el remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no No, 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 que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao, carnao Que yo voy al camino, amor, ya no te quiero Si tú me llamas, vamos pa' tu casa No te vamos en la cama, si te llamas, si te llamas Si tú me llamas, vamos pa' tu casa No te quiero, no te quiero, no te quiero Vuelva a contarle mi secreto a tu almohada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!